Voy contigo Miguel, sí, ya está el técnico aquí de Boston River. Extraigo frases del comentario, ¿lo pierden por un detalle? Sí, cometimos un par de errores, dos o tres errores, uno se pagó caro. Con este tipo de rivales y este tipo de jugadores, cuando cometés errores lo pagás caro, pero creo que hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance para plantear un partido lo más de igual a igual posible y ser competitivos, y creo que de hecho lo hicimos. Dentro de lo que tenían alcance, al alcance también, dentro de lo que tenían planeado, ¿estaba que Nacional jugara incómodo? Porque lo reconoce Nacional, se nota en el comentario, hasta esa parte del libreto lo hicieron bien. Sí, sí, de hecho creo que el planteamiento salió bien, planteamos un partido largo donde sabíamos que si nosotros teníamos la pelota Nacional se iba a incomodar. Orgullosos los jugadores que dieron su máximo, pero como te dije recién, cometés un par de errores con estos equipos y lo pagás caro. Al momento de las expulsiones, ¿se les facilita en algo a ustedes por qué es la salida de Fagunda y su tenencia de pelota y esa búsqueda que tiene? Y bueno, nosotros tuvimos que hacer un cambio también, tuvimos que reforzar la defensa porque a nosotros se nos fue un zaguero y a ellos se les va un punta, un media punta. Ellos no tuvieron que tocar nada y nosotros sí tuvimos que tocar. De ese punto de vista, nosotros quemamos una instancia de cambio y tuvimos que cambiar la figura, tuvimos que pasar una línea de tres con cuatro volantes y dos más adelantados y obviamente que modifica todo. Pero creo que el equipo se acopló, creo que el hecho de haber jugado ya con línea de tres se ajustaron bien a tiempo. Intentamos desnivelar por afuera, tanto con Oliveira como con Machado, después Machado se cansó, que ese es otro tema. En este tipo de canchas, en este tipo de rivales, nos cuesta mantener el ritmo, pero bueno, como te dije recién, dimos el máximo, no tenemos nada para aprovechar. Interesante lo de Oliveira por derecha y sobre todo en la parte final, por izquierda. Sí, ahí hay un poco de lectura del jugador que identificó que por el lado izquierdo podía desnivelar un poco más. Quizás dejamos un poco el lado derecho desbalanceado, pero bueno, el equipo se comportó, se logró ordenar tácticamente y tratamos de ir a buscar el partido lo mejor que pudimos. Porque en un primer momento vos a Oliveira le habías pedido sacrificio por derecha y tapando las subidas. Sí, el trabajo de Oliveira era por derecha. Después él identificó quizás que tenía más facilidad para encarar por izquierda y se volcó para la izquierda, eso hizo que quedábamos desbalanceados por derecha, pero bueno, no sé si Nacional no lo percibió o qué, pero hicimos todo lo que pudimos. Yo en un momento al Quique le dije que si él se sentía cómodo por izquierda y quería encarar por ahí, que lo hiciera tranquilo. Lo que te molestó fue, ya no, no liberas o no liberas solamente, fallas en el pase final. Sí, no tanto en el pase final, no tanto en el pase final, sino no me molestó nada, o sea, errores se cometen, pases se pierden, ellos cerraron pases, nosotros también. Con equipos como este y con jugadores como este lo pagas caro. El tema de ese, la forma en que se adjetiva el trabajo de Boston River, el equipo revelación, el equipo más regular del campeonato, ¿cómo te cae? Sacando a Nacional, por supuesto. Y bueno, es un halago, me cae bien y de hecho creo que tenemos un buen funcionamiento y lo más difícil ha sido sostenerlo por todo lo que es los equipos se reciclan constantemente, se van jugadores claves, pero el equipo lo está soportando, está manteniendo lo que es el funcionamiento, juegue quien juegue y eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias a vos.